Hoy vamos a preparar un delicioso bol de yogurt con granola y frutas. Estos son los ingredientes, yogurt griego, granola, plátano, fresas, arándanos y un toque de miel. Comenzamos sirviendo una taza de yogurt griego en un bol. El yogurt es una excelente fuente de proteínas y probióticos. A continuación, espolvoreamos media taza de granola. Le dará un toque crujiente y delicioso a nuestro bol. Ahora cortamos un plátano en rodajas y lo agregamos. El plátano nos aporta energía y es rico en potasio. Luego, añadimos fresas cortadas y arándanos, que son antioxidantes y perfectos para una dieta saludable. Para terminar, si deseas, puedes añadir una cucharadita de miel. Esto le dará un toque dulce natural y delicioso. Y así de sencillo es preparar un bol de yogurt con granola y frutas. Fresco, saludable y perfecto para cualquier momento del día. Hora de disfrutar. Ideal para el desayuno o como un snack nutritivo. ¿Te animas a prepararlo?